Vale, a justo ir por la caza a mi reponente... ...ya es con nombre. Voy a caer en la montaña. Esa de ahí. Porque estamos casi... ¡Hostia tuto la gente que va para allá para el poblado ese! Uno, dos, tres, cuatro mínimo. Pues este fin de semana han caído unas nevadas bastante interesantes, ¿eh? Sí, de doce a una, sobre todo. Ya, ya, ya. Ya he seguido a lo que te refiero. Yo me refiero a las que salen en el telediario después de las noticias. También salen en el telediario. ¿O no? No era por estos que están aquí abajo, ¿eh? Sin miedo ni... Si yo no te venía, Juan. Coge A. Aquí tienes armas. Ocho de tiros. Instalto. ¿Dónde estás, tú? Yo no te he venido a donde estabas ¡Espera, por detrás! ¡No saltes! ¡Está podrida! Tengo 14 tiros Vale, sobra con eso ¡Ven para aquí fuera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí va! ¡Hay más gentuza para aquí! Bueno, pues ven, tú ven para acá, no te preocupes Por la gentuza ¡Vamos a ducharnos! Lo que es de aquí, que está aquí, tenemos el este que nos cubre ¡Ven para aquí, ven! ¡Ven! 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 Joder, como huyes de rápido, ¿no? Joder, tengo miedo, Antonio. Otro suscriptor, José Flamenquito. Joder, Antonio. Tengo aquí un botellín de estos. Yo también. De los de untar. De los de jarabe. Me hace falta a mí un poco de vida. De vida. De la movida no. Que hay un bicho de hablar. Viene gente. Veo por él. Viene gente. Viene gente. No, no, no. No, no. Están para aquí dentro. Voy, voy. Espera a que me cure. No, no, no. No, no. No, no. Esta es la que vende la grieta. Debe apuntar el arma esta buena. Hiperfusil. Hay que llevar. Si, hay por fusilo. El cojones. Sufilo. El cojones. No, no. No, no. No, no. No, no. Cuidado que solo se si me explota. No, no. 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 Lo supo. No lo supo. Te atormento, Antonio. No nos va a pillar. Yo me cojo la greta ahora. ¿Quieres? Bueno, ya he huido andando. Bueno, me han disparado, ¿eh? Sí, ya lo veo, ya. Está rota aquí. Ya es por ellos, ¿eh? Ya no, ya no voy a por ellos. Mira, me ha venido que era su fusil, mira que hay uno. Pero no, Jotter, ya no me voy a poner con nombre. Lo que pasa es que está fuera de la tormenta. No. No hay. Todavía no está fuera de la tormenta. Ah, bueno, pero cuando vuelve el sol va a venir. Voy a ponerlo aquí para cogerle. O sea, doy. ¿Qué? 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 Vale, tienes que llevarlo. Como si hace mañana. 37, 21 3 muertos cada uno 3 muertos cada uno miremos despacito a la tormenta falta cuando quieras ahora que luego me vienen las frisas y ya no lo sé ¿dónde vas a caer? ¿ahí lo que has marcado o no? no, ahí no he marcado eso no es voy a caer aquí que hay otro saltimbankey y uno de contratar antes de nada aquí hay un saltimbankey si por eso voy a coger el saltimbankey pero vamos voy a coger este de contratar primero 7 tirados épico y una torreta torreta tengo ya 2 voy a cogerle esto la torreta es ahí tirarla justo cuando empieza la guerra ya que es complicado soltarla y coger arma si quiero te joder la cabeza eso entonces con un contratado 29 16 16 tengo más miedo que vergüenza y 20 20 y 20 20 20 20 15 y aquí maneja mi barca que que la deriva la lleva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, podemos aguantar tres cuartos del año por un rato porque... ¿Municción catalana? Está sin coger el medallón aquí de la casa esta, ¿eh? A ver, ¿qué medallón? Y que quieres ir a por él. No, yo no he hecho eso. He hecho que está sin coger. No que le quiera coger. ¿Quieres vamos, eh? Es muy complicado. Si no tiene este vaya mierda de falconcial que me he cogido. Vamos a poner, venga. Eh, pues a lo mejor no. ¿En qué quedamos? ¿Que sí o que no? Voy a caer aquí encima. Es que hay hostias aquí. Tiene mucha. No, no, no le tienes ahí. Hombre. Ahí no hace nada. Ahí no hace nada. Ya les veo dónde están. Pero ahí dónde les he tirado, sí. Mira, se ha cargado uno la torreta, ¿eh? Y otro. Pero te han quedado... Y tú, Esguince. Esguince que te has hecho, ¿no? Con cuatro vidas me he quedado. Pero... Bueno, Río, que verás. ¿Qué haces? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arriesgó mucho, Antonio? Pues, no. Me va a matar el tío este, el... El... No se lo jode. Mierda. Joder, eso la recárgate. ¡Antonio, cuidao! Esto es lo que está por aquí. Mira, esto es lo primero. Ahora te doy el... Ven, ven, ven. Que es que viene la tormenta. No, no. Me piro. No, no. No, no. Se ha pasado. Buah. ¿Esto es lo que hace estas, hija de puta? Ya, que gente mala... Eh... No mú lejos, también. No mú lejos, ¿eh? Gracias por ver el video. La arma mítica es la que llevo yo ahora. Solo quedamos cuatro, Antonio. Necesito vida. Y me lo dices a mí que te vince. Toma, toma, ven aquí que tengo yo aquí algo para curarte. Dice que necesita vida, tengo yo cuatro. Y viene el del tigre. Te mataron. No te muevas ahí, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. No, 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 deja, deja que venga. Vámonos por el agua. Véntate aquí en el... Otra vez. Pero, ¿qué puntería tienes, hijo de zorra? Quédate aquí, quédate aquí. 3-2 y la vida eres tú. ¿Cuántas veces me has resucitado ya? Espera un momento, voy a hacer una cosa. Toma, coge el medallón, coge el medallón. Quédate, quédate, déjale ahí, déjale ahí, déjale ahí. Pero cógale cuando... ¡Calla! O sea, a mí no me hace nada el medallón. Hombre, ¿cómo que no te hace nada? Como que no me hace nada, toma. Toma el medallón para ti. ¡Cógele, cógele! Que a ti te cura, a mí no. Sí, pero yo no iba de curar, pero cuando te den... El tío se ha ido para allá, ¿eh? Voy a coger el medallón este que está aquí. Si somos tres-dos, nosotros somos dos, eres uno. Ya, ya, le he visto subirse para arriba. Sube. ¡Allí! ¡Bua, toma! ¡De un tiro! ¡De un tiro! Pues no lo he visto yo, ¿eh? No lo he visto. Sí, sí, no, voy a pedir repetición porque no lo he visto. Volver a la sala y hacemos una repetición. Dios que se ha llevado en la boquita. Voy a hacer repetición aquí. ¿Qué te pasa con tu madre? No, no me toques la plaza. Que hagas el favor de no chicar tanto. Ah. Ah, te asustó a tu madre. Ya, estaría lo que digo yo. Claro, la despertamos normal. No sé si me está leyendo, José. ¿Cómo van las partidas de San Antonio? Ahí lo dejo en mi folio. Me gusta ayudar. Me está leyendo, señor Antonio. Hombre, tampoco lo del señor... Hombre, por el día sí que te voy a decir, señor. Os voy a decir de... Bueno. Si no nos ha visto, pues no ha querido. Ay, que es gratis. Ay, que francazo, que bien que tenía el francotirador ese dorado. Le he pegado un... Un zambarroso que todavía no se lo creí ni yo. Ah, no, pero creo ni yo. Y es lo que quiere el avión. A ver, vamos a ver... Bueno, no vamos a ver ni la muerte. Vamos a ir a... A la chicha. Este final ha sido un poco caótico. Ay, con una poca vida. El tema es que estamos aquí sin sonido. Es que esto... Río Serás. ¿Y te has cargado tú a este? ¿O no? No sabía ni qué hacerle. Yo le doy con la mítica desde arriba. Que tenía la mítica de... La mítica tiene razón. Son las que les quitas a los... A los tíos estos. Ahí no sé si darle, no darle. A ver, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué es la aceleración? ¡Buah! Se me cayó. ¡Ay, señores! Bueno, luego corto este cacho. ¿O no? Voy a intentarlo la tercera vez y si no... No sé, cuando toco en el stream para adelantarle... Se me cierra. Voy a intentarlo una vez más. ¿Por qué 7, 7, 7? Lo más es que en vez de coger ese punto, voy a coger otra vez. Vamos a ver. Yo solo quería que veras cómo ha muerto el último. Ya, 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 ya. Esto encazo bastante bonito. Vamos a ver si lo vemos. Voy a darle pa'lante. Si se me cierra... ¿Vamos a jugar a una más o no? No, porque... Bueno, entonces, si se me cierra, apago. Vamos a ver ahí. Y que hostia me queda con 4 de vida. Ya sabía yo que se ha caído, ni va a ser buena. Lo que pasa es que yo no sé, tendrán que arreglar esto de... del ruido aquí. ¿Por qué no se oye? Y que con 4 de vida me enfrenté a este, cabrón. Estás viendo otra cosa ahora, eh. Sí, bueno, estoy viendo cuando hemos matado al... Sí, pero que no... No estás viendo el directo de ahora. Ah. Estás viendo el directo. A ver cómo has matado al... Ahí cojo el francotirador. Escucho la escalera esta que te vino de perla. Esta escalera que a mí no me has dicho nada. Ahí, 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 ahí. Toma, mira, abuela Martín. Qué hostia se le metes. Bueno, bueno. Se dio por ahí. Se iba oyendo y... ¡Taca, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. El tío no está con filo de ganar, eh. Ah. Pues espérate que ya te veis de dónde estaba yo, que yo estaba en Murcia casi. Bueno, construyendo, yo no le veis de dónde estaba el tío. Bueno, ya lo he revisto porque... Ah, que ahí cojo aquí yo el escudo, aquí cojo un escudo, que veo que aquí está tirado. Vuelta tú el escudo. Ah, bueno, porque ahora estás a cuatro notas. Pero es que te di el escudo porque como yo era más fácil que moriera, para que no se le quedara. Vale, vale. Pero vamos, te le volví a dar porque digo, no, a mí no me curaba ya, tenía 50. Y luego cojo otro, que es que hay otro al otro lado. Yo digo, le cojo o no le cojo y veo por él, y voy a cogerle. Ahí veo a ese, pero no le disparo. Ojo el escudo y veo y me voy a poner por él. A mí me vino muy bien él. Ah, mira, ese te vino a ti también de puta madre. Claro, claro, es que ahí cojo un escudo yo. Estaba ahí suelto. El arma mortal. Este está corriendo y muere ahí en... No sé a qué, no sé a dónde iba. Tienes horas por visto. Bueno. Bueno, pues finalizamos el string. Otro. ¡Gracias.